Bien, el inicio del partido, el pitazo de Raúl Castro, al minuto 4 llega hasta posibilidad para el cuadro motahuense, el centro, todas las ganaban, Yanorio, desde el inicio, aquí gana la posición Rubilio Castillo, cuando baja el balón trata de empalmar, pero lo hace mal, y luego al minuto 9 sucede esto, Yanorio. Así que Gonzalo va a empezar a llegar el platense, Julio César León en el Rambo, tiene esta, le queda muy adelante, y la salida valiente de Marlon Licona, que termina evitando que la pelota se vaya al fondo de la portería, después la llegada de Juan Pablo Montes. Sí, porque ya estaba listo para rematar Alexander Aguilar, en esta acción, y Anosorio hacia el centro, Licona salva medias, el remate de Aguilar, pega en el cuerpo de Junior Izaguirre, que se lanza tratando de salvar el remate, y le cambia el rumbo del balón a su compañero, que en la línea trata de salvar Marcelo Pereira, y era el 1 por 0, y Yanorio era merecido en ese momento la ventaja de Platense. Era merecido el triunfo del platense, comparto con Gonzalo, la pelota la dejó Licona, y llega el remate de Aguilar, para poner el segundo, no lo pudo evitar Junior Izaguirre, después este remate de Rambo, eran los mejores momentos, lo mejor de Platense en el partido, parecía que estaba bien metido el platense, y que podía conseguir el de la ventaja, pero viene esto, remate del chino Disqua, que le da a Motagua, por lo menos la primera llegada en el partido, y como que se anima, como que cambia el ánimo en Motagua, y termina consiguiendo después darle vuelta al partido, ahí vemos el remate de Rubilio Castillo. Así es, se mete el juego. Luego Elvir, cabezazo de Disqua, se resbala me parece el portero Pineda, ahí, en todo caso ataca mal el balón, y llega Figueroa justo a la cita, para anotar su primer gol del torneo, y en qué momento, ¿no? Empatando el partido 1 por 1. Las dos jugadas hay que rescatarlo de Omar Elvir, Gonzalo, valorar que por ese costado llegan las dos anotaciones de Motagua en centro de Omar Elvir, el cabezazo que vimos de Disqua, y después la llegada de Figueroa, y más adelante les tendremos el otro gol, gran recepción dentro del área de Rambo, y en esta oportunidad, le sirve, lo asiste a Cardona, que saca un remate, que se termina escapando después de esta acción, en el centro del tiro libre de Disqua, la pelota se va para el tiro de esquina. Elvira Smith mandaba al córner, y a Osorio, aquí se le queda un poco el balón, no le llega tan claro a Abadía, que aún así se anima y saca el remate, y salvó muy bien Licona, que me ha gustado, la verdad, su actuación esta noche. Gran pelota de Osorio, y el remate, como venía de Abadía, muy bien Junior Izaguirre, aguantando después la siguiente acción de Aguilar y Marcelo Pereira, este es el centro de Omar Elvir, este es un golazo, porque el centro es muy bien dirigido para el cabezazo, un fuerte remate de cabeza de Luca Gómez, que le ganó a todos, se levantó, y le empuja para vencer a Pineda, y poner el gol de la ventaja. Así es, un gran pase de Omar Elvir, que no había participado en el juego, esto fue lo mejor del primer tiempo.